Continúa sin levantar la venta de ropa típica. Pues ha estado muy floja, bastante mala, muy baja, casi no se vende. Pasan los días y no hay ventas, ni gente, ¿ves? Nos preocupa mucho porque es nuestro medio de vida de hace muchísimos años. Quienes se dedican a esta actividad reconocen que las ventas en comparación a años anteriores ha ido a la baja, algo que se debe a varios factores. Yo creo que la economía, o sea, la gente no tiene dinero para comprar. Así cuando platicamos y los que venden comida te dicen, no, pues está bajo, imagínate nosotros que vendemos ropa que no es de primera necesidad, pues está aún más bajo. A pesar de que el costo de los productos incrementa, ellos no lo hacen para conservar a sus clientes. A nosotros nos han subido precios, pero yo te hablo por mí, yo los he mantenido los mismos precios del año pasado. O sea, se invierte más y se gana menos. Y describen que las ganancias son mínimas, por lo que para algunos ha dejado de ser rentable. La realidad es que de continuar la situación como hasta ahora, serán más comerciantes quienes cerrarán las cortinas definitivamente y dejarán de vender estas tradicionales prendas yucatecas.